. SE HAN PUESTO DE MODA EN JAPÓN LAS FLORES COMESTIBLES, NO SE CONSIGEN SOLAMENTE EN BODAS Y RESTAURANTES SINO TAMBÉN EN LOS SUPERMERCADOS, PORQUE SON CULTIVADAS LOCALMENTE EN INVERNADEROS, EN JAPÓN HAY POCO ESPACIO PARA CULTIVAR Y PARTE DEL ENCANTO ES DESCUBRIR SUS DIVERSOS SABORES, LAS HAY DE TODOS COLORES Y DE TODOS LOS GUSTO, ALGUNAS TIENEN AROMA FLORAL PERO SABEN A VEGETAL Y HAY OTRAS QUE SON DULCES AL PRINCIPIO Y LUEGO AMARGAS, ASI QUE LOS CHEFS SE ESTÁN DANDO GUSTO. . 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 para cumplir como esposa, compañera y madre.